Ahora puedo hacer los mismos ataques blandos de fuelle, con fuertes y con pianos. Entonces, dejo una nota, la mano derecha, la pulso, ya no la suelto hasta el final del ejercicio y ahora me centro en el fuelle. Debo estar bien asentado en el suelo, bien sentado, bien colocar el acordeón, la mano izquierda, activo fuerte, paro con el fuelle. Ahora piano, paro con el fuelle, cerrando, paro con el fuelle y piano. Y lo paro con el fuelle. Y al final del ejercicio, suelto el botón. De hecho, más o menos rápido, pero lo interesante es hacer, sea largo, o sea, notas largas, pero trabajar la parada con el fuelle o la activación con el fuelle. Es más difícil al cerrar y fuerte.